Buen día, bienvenidos a este nuevo podcast de Generación Minerva. Te saluda Alba Orellana y te comento que el día de hoy vamos a hablar sobre el programa de atención integral para pacientes con alteraciones del desarrollo PIPER. Es por esa razón que tenemos como invitado al doctor José Osmin Rivera Ventura, quien es vicedecano de la Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador. Le damos la bienvenida, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por crear este espacio y dar a conocer un poquito de lo que hacemos en odontología. Mucho gusto. Un gusto. Bueno, para entrar en contexto, me gustaría que nos comente en qué consiste PIPER. ¿A qué se refiere este programa? ¿Dónde nace? Cuéntenos. Ok, PIPER, como tú bien lo dices en la introducción, es pacientes con alteraciones del desarrollo. Nace en el año 2001. Tengo el honor de ser uno de los elegidos en aquel entonces por la doctora Rita Espinosa. Yo era estudiante en esa época y comenzamos un hermoso proyecto. Desde el 2001 a la fecha, pues estamos ahí activos. Comenzamos como Olimpiadas Especiales, siempre en torno a la participación de nuestra población salvadoreña de Olimpiadas Especiales. Con el pasar del tiempo fue creciendo y nos fuimos dando a conocer. Muchos estudiantes se involucraron. Actualmente contamos con cuatro personas que somos de las personas que iniciamos este hermoso proyecto, Hoy Programa. Es la mejor forma, es la forma significativa de hacer proyección social en la Universidad de El Salvador a través de odontología. Estas personas son el doctor Iván Cardanza, la doctora Anely García y la doctora Ana Yaneta Enríquez. Estos cuatro colegas hemos venido pasando cada una de las etapas de PAIPA. PAIPA es un programa que es una forma de vivir en la carrera. Es una experiencia muy buena. Es una parte inclusiva que ahora está en boga, pero nosotros lo venimos haciendo desde principios del año 2001. Atendemos a los pacientes con alteraciones del desarrollo. Muchos de nuestros primeros pacientes fueron esos pacientes con síndrome Down, que participaban, como digo, en Olimpiadas Especiales. Y a lo largo del desarrollo de todo ese tiempo hemos atendido pacientes con insuficiencia adrenal. También atendemos pacientes con parálisis cerebral, pacientes con retraso, pacientes afectados por motricidad. Así, con una serie de discapacidades motoras y sensoriales. Y eso es lo que te puedo decir ahorita de la gran familia FOWES que participamos en PAIPA. O sea que prácticamente este programa nació hace 22 años, o sea, 22 años de trabajo. Un trabajo bastante largo, por lo que supongo muy, muy, muy bueno para la sociedad, o sea, por lo que aporta. Con respecto a los servicios, ¿cuáles son los servicios que ofrecen? Fíjate que nosotros damos el servicio de calidad de salud bucal. Recuperamos la salud bucal de nuestros pacientitos. Si bien es cierto, somos una institución sin fines de lucro y hemos tenido a bien ser el centro de referencia a nivel país. La Facultad de Odontología cuenta con este programa único en la región. Y puedo extrapolarlo, único en la región centroamericana. Costa Rica tiene uno similar, pero es de forma privada. Nosotros estamos en una institución de servicios públicos como es la Universidad de El Salvador. La Universidad de El Salvador nos ha creado muchísima apertura en esto. Hemos sido muy inclusivos. Y de esta forma nosotros estamos dando cobertura en salud bucal a estas personas que buscan un servicio de atención primaria en salud bucal, pero que a través del sistema público general no lo tienen. No lo tienen y hace 22 años, como tú bien haces referencia, hemos estado insistiendo. Es parte curricular. Lo enseñamos con nuestros alumnos en nuestra currícula que es netamente preventiva. Y partimos de la parte básica de salud pública, el cepillado dental. Nosotros involucramos al padre de familia, al cuidador, llamémoslo así, que está más cerca del paciente. Y a este paciente le cambiamos la vida. Tienen una sonrisa sincera y honesta. Y hacemos de ese emblema que dice el país de la eterna sonrisa y en ellos son sonrisas especiales. Nosotros como universidad ya participamos en los primeros Juegos Centroamericanos de Olimpiadas Especiales. Y fuimos pioneros. Y en la región, como te digo, todos nos pusieron el ojo. O sea, ¿cómo ustedes logran esto? Creo que fue mucho carisma de parte de los padres de familia. Fueron ellos quienes llevaron la voz. Queremos que la universidad participe en esto. Y así nos fueron conociendo desde Olimpiadas Especiales. Hoy en el 2013 vamos a estar en Berlín representando a El Salvador y vamos a ser parte de la delegación. Estos atletas de Olimpiadas Especiales en un evento macro de inclusión. Y donde vamos a demostrar que también el salvadoreño va a poner huella, va a ser historia. Y la Universidad de El Salvador estará ahí también apoyando a esta delegación. Ya antes de venir tuve una pequeña reunión con la doctora Nelly García, que es la responsable actualmente del programa PAIPA. Y recogí la información de que tenemos ya aproximadamente cinco altas, seis altas, perdón, odontológicas. Y hemos recuperado así la salud bucal de ellos. Cuando tú me preguntas qué servicios, damos todos los servicios. Nosotros hacemos apertura de diagnóstico, expediente. Hacemos, planteamos un plan de tratamiento según las necesidades. Hacemos obturaciones, realizamos tratamientos pulpares, damos terapia periodontal. Hacemos rehabilitaciones orales complejas, muy complejas en nuestros pacientes. Obviamente esto no lo podríamos hacer solos. Está involucrado todo el personal docente integrado a clínicas. Tenemos maxilofaciales, endodoncistas, periodoncistas que se involucran con el programa. Lo adoptan. Tiene una muy buena acogida dentro de los profesores. Y te digo, este programa ha tenido mucho éxito y 22 años se dice fácil, pero hemos tratado de crecer mucho. Y significativamente se siente una satisfacción. Porque es nuestro profesor el que hace posible que llevemos esa necesidad de salud bucar a los pacientes que sabemos que es muy cara en la parte privada. Y los padres de familia, sumamente agradecidos con el desenvolvimiento de la Universidad de El Salvador, aportando este pequeño estado o la recuperación de salud en el paciente. Muy interesante lo que dice. Me gusta la parte en la que menciona de que le dan todo ese tratamiento y sabemos que tiene que ser un tratamiento especial. O sea, que en el servicio público pues no hay. Yo tengo un primo que tiene parálisis cerebral y le mando un saludo a Francisco Alberto Orellana, que siempre está pendiente de los podcasts de Generación Minerva. Y es bastante complicado. Es bastante complicado por el hecho de que él se pone muy nervioso. Entonces, yo imagino que la atención que ustedes dan, o sea, por la paciencia, el amor y el cuidado que ustedes tienen al atenderlos es un trabajo muy, muy grande y muy bonito. Y ya con respecto a todo lo que me ha comentado, ¿quiénes pueden hacer uso de este servicio odontológico? Toda la persona, toda la población salvadoreña que necesite un tratamiento bajo PIPAD puede llegar. Nosotros estamos aperturados los días viernes, hoy post-pandemia, que todavía estamos en pandemia, obviamente. Entonces, estamos teniendo una apertura los jueves. Se hace previa cita, ¿verdad? Se pueden contactar al 2225-1490 con la extensión 47012, que es la dirección de clínica, y ahí agendar su cita. Damos el servicio de 7 de la mañana a 9.30, 10 de la mañana. Tenemos un horario extendido, porque sabemos que estos pacientes requieren mayor tiempo de calidad en atención. No es que como nosotros llegamos, bueno, hoy vengo por mi limpieza y te la hacen 20, 40 minutos, qué sé yo. Pero con este paciente tenemos que comenzar de cero, sabiendo educar, explorar la necesidad de salud bucal, superar los miedos tanto del padre como del paciente en el sillón dental. Entonces, nosotros a eso le llamamos una adaptación del paciente a la consulta odontológica. Tratamos de ser muy profesionales en este aspecto, porque tenemos que saberle decir a nuestro cuidador, a nuestro padre de familia, que nos va a demorar tiempo. Ellos, los mismos padres de familia, nos manifiestan. Nunca nos habían enseñado a cepillarnos los dientes. Ok, entonces comencemos. Vamos a cepillar dientes, papás e hijo. Porque si usted lo hace bien, usted lo va a hacer mucho mejor en su hijo. ¿Verdad? Y así vamos. El bardido mecánico es sumamente importante. Hablamos mucho de educación, del tipo de alimentación. Vivimos en una población donde no se nos informa la calidad de alimento que debemos de consumir en cada una de las etapas de nuestra vida. Entonces, muchas veces este paciente viene y le dice, todavía yo a mi hijo le doy papilla. Ok, tenemos un paciente de 16, 19 años con paralisis cerebral que se le dificulta comerlo. Sí, pero esa papilla que lleva cuánta consistencia es un atol, va cargado de arroba, licuado, lleva azúcar, con que lo endulzas. Entonces, todo ese tipo de dieta nosotros orientamos al paciente y al cuidador cómo debe de incrementar o disminuir la ingesta de alimento y la consistencia de la dieta. Porque la dieta, entre más pegajosa es, es más vulnerable, vuelve más vulnerable hacia el paciente a que aparezca una enfermedad, como por ejemplo periodontitis, puede aparecer lesiones cariosas. Y entonces todo eso genera un impase. Obviamente, nosotros tenemos que trabajar con eso, porque es la cavidad oral, el ingreso de todos los nutrientes a nuestro cuerpo que necesitamos. Entonces, tenemos que orientar también al Padre cuánta jugo está tomando, si es sintético, si es natural, cuánta agua. Nosotros necesitamos saber la cantidad de agua que toma nuestro paciente para ver la calidad de la saliva que vamos a tener en estos pacientes. Y la saliva para nosotros es sumamente importante. Nosotros necesitamos una saliva muy fluida para que se pueda hacer la autoclisis, la misma autolimpieza en el paciente. Y así vamos platicando con el Padre de Familia, lo vamos involucrando y al final obtenemos doble resultado. Mejoramos la salud de nuestro paciente y mejoramos también la salud de nuestro padre. Y de esa manera también me imagino que ya que ustedes se hacen, no es como que solo el paciente, sino que ustedes se van a los padres. Entonces, si esos padres tienen más hijos, les van inculcando eso y desde ahí se va creando la educación. Y a mí me gusta esa idea, porque creo que los papás son los que te tienen que inculcar ese hábito. Y si ellos no lo hacen bien o no te lo enseñan bien, pues probablemente nosotros como hijos no lo hagamos. Y más en este caso, pues ellos siempre tienen que estar apoyando a sus hijos. Así que me gusta esa parte de que ustedes han visto el problema por la raíz. O sea, de acá vamos a solucionar, ¿verdad? Prácticamente lo que usted mencionó de buscar la cita los días jueves, creo que lo dijo, es el proceso que se tiene que seguir. O sea, que aparte de eso, no se tiene que llenar alguna solicitud, solo la cita. No, cita, claro. ¿Y este servicio es arancelado o tiene algún costo? Sí, tiene un costo. Nosotros como institución pública tenemos un presupuesto, ¿verdad? Los costos, perdón, cada procedimiento clínico tiene un costo y hay que pagarlo. Son costos sumamente bajos en comparación a la práctica privada. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros aperturamos un expediente clínico, ¿verdad? Que es de índole legal, donde nosotros vamos a tomar con el permiso del padre. Tenemos un consentimiento informado. Tomamos fotografías del antes y del después y todo eso va registrado, ¿verdad? Es algo legal que nosotros tenemos. Y tomamos las radiografías que son necesarias, que el sistema público no los tiene en su totalidad. Hay un 10% de unidades de salud que dan el servicio de tomar radiográfica, pero no todas. Entonces, y así nosotros también aprovechamos y vemos en gran medida cómo tenemos aquellas piezas que el ojo clínico del operador no logra ver, si no es a través de una toma radiográfica. Todo tiene un arancel, como tú lo dices, todo está avalado. Hay un acuerdo de consejo superior universitario que nos permite cobrar. ¿Se tiene los montos? Sí, el expediente anda por 5.87, una obturación te cuesta 6.86, la terapia de limpieza, dicen los padres, pero es la terapia pulpar. Perdón, este periodontal, donde nosotros hacemos alisado y raspaje radicular anda en 2.29, el pulido dental creo que anda como en 2.35. Si me estás haciendo un examen, ahorita me estás ponchando, pero sí, me puedo todos esos datos ahorita, pero no los tengo aquí. Pero eso ya nos da una idea para que nos podamos dar cuenta que no es algo que no sea accesible. O sea, es algo completamente accesible, aunque esté arancelado, pues yo creo que es bastante bueno saberlo. Por si hay alguien que dice, a mí me interesa, o sea, ve el podcast y dice, a mí me interesa, yo quiero llevar a mi hijo. Entonces ya se hace una idea, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo y disculpa que te interrumpa. Por ejemplo, muchas veces nuestro padre de familia viene con la referencia de unidad de salud, porque el doctor en unidad de salud o el compañero en servicio social es exalumno nuestro y sabe del programa. Y entonces él lo refiere para hacer cirugías. Entonces una cirugía es muy cara afuera, en lo privado. Y nosotros la tenemos a 11.43, 11.86. Sí es cierto, estamos cobrando, pero son los gastos mínimos. Son los gastos mínimos que tenemos que cubrir porque nosotros gastamos en anestésico, aguja, sutura, gasa, todo el sistema, ¿cómo se dice? Suministro básico de agua, electricidad. Entonces todo eso lo tiene la clínica. Entonces tenemos que tener costos. Y esos costos pues es lo mínimo. Y tenemos mucha cooperación de profesores. Y por obvio motivo, hoy en pandemia a nivel odontológico hay mucha restricción de medicamento que no se encuentra en el mercado, en el país como tal. La facultad también no lo tiene, pero los profesores lo consiguen y lo donan. La cirugía es una de las áreas que siempre nos ha colaborado y dona anestésico, una terapia medicamentosa previa a la extracción. En el área de endodoncia también hay un avance con los nuevos materiales. Entonces también hace esa donación. Y cabe mencionar, y gracias por el espacio, que también los profesores colaboran mucho para que este programa también crezca. Y crecemos con nuestros pacientes. Entiendo. Y justo eso, qué bueno que lo he comentado, porque esa era la siguiente pregunta, fíjese, del aporte que dan tanto doctores, maestros, estudiantes que hacen voluntariado, que sabemos que es un acto bonito. Que nos comente, o sea, cómo se ven estas personas que trabajan en el proyecto, si hay estudiantes cada año más o menos, cuántos hay aportando, dando su granito de arena acá. Claro, sí. Mira, todos comenzamos por una rotación de odontología infantil en el último año que se llama PDP. Y entonces práctica disciplinar profundizada, entonces en odontología infantil. Y ahí conocen el programa, como tú lo dices, se enamoran del programa, se enamoran de la forma de hacer odontología, ver cómo el padre de familia brinda su aporte, da una confianza. Muchos padres de familia vienen temerosos de lo que vamos a hacer, porque ellos tal vez traen una experiencia negativa de un servicio público como tal, o de un servicio privado. Y nosotros pues estamos ahí, tenemos los maestros que colaboran, hacemos eso, la adaptación al sillón dental de la consulta, le generamos confianza al padre de familia. Viendo desde el otro punto de vista del estudiante, se entusiasma. Y muchos colaboran, aprenden y son quizás los mejores referidores del programa único en El Salvador, cuando llevan a su servicio social y los mandan. Tenemos pacientes de los 21.000 kilómetros cuadrados de este pequeño país. Tenemos de la costa, tenemos del área de la montaña, Chalaterango, San Miguel, Usulután, o sea, tenemos de todos lados. Y nos han conocido a través del estudiante que pasó por el programa, que le gustó, que vio la satisfacción del padre de familia y le evolució esa regresión de la enfermedad a la salud, ese proceso dinámico del proceso de salud a la enfermedad, que logramos recuperar la salud en el paciente. No te voy a decir que es fácil, muchas veces cuesta, cuesta porque el trasladar a nuestro paciente hasta la ciudad universitaria, hasta la facultad, el campus central, difícil para ellos, se les hace muy difícil. Pero vamos paso a pasito, pero te aseguro que cada paso que damos, lo damos con mucha esperanza, con evidencia científica, con amor, porque lo que no haces con amor no tiene resultado. Y pues los profesores, el aporte que dan es su conocimiento, es su práctica, es su experiencia y es muy satisfactorio de mi parte decir que cada vez que buscamos un profesor para que nos ayude en el abordaje, ahí está, sí, claro, por supuesto, si es rita quien lo pide, vamos. Y se vuelven tan amigos de los pacientes, tan amigos que nosotros antes de pandemia celebramos la fiesta navideña. Y es una fiesta que toda la facultad se involucra, todo el personal, es que no tienes una idea cómo se vuelca esa fiesta, es el primer viernes de diciembre. Entonces todos damos un regalo, sorpresa, para un pacientito del programa, hoy no lo hemos hecho por pandemia, obviamente, y los pacientes escriben, hablan, nos testean y nos dicen, ¿cuándo vas a hacer la fiesta? Ya me deben dos regalos, ya me deben tres regalos. Entonces, ¿verdad? Es bonito, es bonito devolver la sonrisa a un pacientito. Entiendo, y es un, o sea, yo me he quedado impactada ahorita, porque yo sí investigué, investigué para poder estar acá haciendo la entrevista, pero ya, sí, uno tiene que saber, ya estar acá hablando con usted, escuchándolo de usted, ver cómo habla del programa, el cariño y la dedicación que se le ha dedicado, y que, pues, es un programa que ya de mucho tiempo, pues, definitivamente es algo que a mí me alegra y me viene de satisfacción. Y digo, qué bonito que eso esté en nuestra universidad, que de acá puedan dar ese apoyo, porque no es solo para los estudiantes, porque sé que la gente de la universidad puede aplicar, ¿verdad? Pero también lo hacen en general para la sociedad, lo que se me hace que tiene un impacto, un impacto que yo sé que, el impacto se está viendo, si fue hace 22 años que ustedes iniciaron, el impacto ya se ve, que, o sea, ustedes el cambio ya lo hicieron. Y esa es la reflexión que podemos hacer, que PIPAD es un programa donde se ofrece un servicio odontológico para pacientes con alteraciones del desarrollo, y de esa manera pueden aportar a la sociedad y hacer este acto que para mí es de responsabilidad y amor. Es así como le doy las palabras de despedida, y también le agradezco por su tiempo, por esta información valiosa que ha compartido con nosotros. Muchas gracias por el espacio, y estamos a la orden, y pues es la manera más simple de hacer proyección social significativa en la Universidad de El Salvador. Muchísimas gracias. Y es así como llegamos al final de este podcast de Generación Minerva. Te espero en una próxima emisión. Adiós. ¡Gracias!